Fernando Pichu, ¿por qué siempre sabes qué hacer en estas condiciones difíciles, Fernando? Sí, claro, fue una carrera muy intensa. En algunos momentos fuimos muy, muy rápidos. Pero bueno, finalmente pudimos meternos ahí con los líderes. El auto fue muy rápido todo el fin de semana. Así que bueno, el auto estuvo muy bien, lo disfruté mucho, disfruté mucho correr. Muchas gracias a todos los fans que nos reciben siempre también. Dice, bueno, cuando regresó esta carrera yo sabía que en algún punto iba a regresar al podium en Sandbord. Y bueno, pues aquí estoy de vuelta. Una muy buena carrera también por parte de Max. Dice, bueno, después de las interrupciones, de toda la fiesta, de todo el ruido, parar, la bandera roja. O sea, no te sales de la zona, no te sales de concentración. Sí, para mí no es tan difícil permanecerme concentrado porque esta es una gran pista. Lo he dicho siempre, esta es una pista muy especial. Y felicidades a Max por su triunfo.